Yo ya con saber que voy a formar parte de una preselección es un orgullo terrible desde que me llamó el técnico es una felicidad que uno no lo puede explicar, ¿no? Hasta que le pasa es como algo que imaginás y después no tenés palabras para decir lo que se siente. Yo voy a ir, voy a entrenar como hago habitualmente y bueno, va a quedar en manos del cuerpo técnico, de todo ver si quedo o no, pero yo la verdad que ya estoy muy contenta con esta oportunidad que me dan. ¿Y cómo fue ese contacto? ¿Una llamada telefónica? ¿Un WhatsApp? ¿Un mail? ¿Cómo te avisaron? No, hace unos días me manda un mensaje el técnico, Sebastián que quería hablar un rato conmigo, que era parte del staff que le avise cuando me podía llamar y bueno, ahí me llamó me explicó un poco que él estaba en la selección de 19 que quería que vaya a entrenar y bueno, me informó sobre el entrenamiento de la semana que viene y bueno, ahí se dio el contacto, digamos. Bueno, hay un seguimiento, los entrenadores están atentos a todas las chicas. Te preguntó si estabas entrenando, te preguntó sobre tu próximo viaje a Estados Unidos, ¿en qué se basó el diálogo? ¿Usted es de lo deportivo en realidad? No, me estuvo explicando, me decía que no esté nerviosa, que por algo me llaman, que me estaban siguiendo. O sea, no fue una charla muy extensa, solamente, o sea, más que tú hablamos de la próxima práctica. Y después estoy hablando con Karina, que también forma parte del cuerpo técnico, que bueno, ahí me pidió los datos, a dónde iba a ir a jugar a Estados Unidos y demás. Arrancás la concentración en el cenar el martes y ¿cuánto tiempo tenés que estar ahí? Vamos el martes, a la mañana tenemos que estar allá para que nos hisopen y todo, ¿viste cómo es el tema del COVID? Y nos quedamos hasta el 10 de julio. ¿Y ahí le van a explicar el itinerario? Porque hay un viaje previsto a España, no está claro todavía si va la plantilla casi casi decisiva o va el grupo de preselección, ¿no tenés datos sobre eso? No, la verdad que todavía no estoy muy informada sobre eso, estoy segura que una vez que lleguemos nos van a explicar un poco, pero bueno, yo estoy más que todo metida en esta práctica, después si se me da a seguir, mejor, pero bueno, de a poco vamos. Sin duda. Y en este tiempo de pandemia, la última vez que charlamos, había surgido lo de Estados Unidos y vos me contabas que necesitabas practicar, que necesitabas entrenar, porque obviamente no podías perder el ritmo. ¿Cuánto haces que estás así en Rosario y contame en qué lugar estás practicando? No, yo en enero me vine acá, estuve entrenando con mi hermano, mi estudiantil en el club de Israel, con los chicos, que estoy súper agradecida porque me dieron un espacio, y después me sumé al equipo de talleres de Villa Diego, en el equipo 19, que está Pau Budini de técnica y también formo parte del equipo de primera, que está Néstor de técnico y bueno, actualmente estamos jugando el federal en primera, así que re bien, creo que tomé una buena decisión en venir a talleres, porque la verdad que el nivel deportivo que tienen es muy bueno, los técnicos también, súper intensas las prácticas, todo, la verdad que estoy muy contenta. Y lo anímico, acompaña a los deportivos sabiendo que pronto te tenés que ir, ¿cómo lo vas manejando? La última vez me dijiste, no veo las horas que llegue el momento de esta gran posibilidad, ¿no? No, obvio, mis ganas siguen siendo las mismas, o sea, me quiero ir ya, pero en este momento tengo mucho la cabeza también en el federal, yo me comprometí, así que, o sea, quiero llevar lo máximo posible, aportar en este torneo hasta que llegue la fecha, y bueno, es como que tengo la cabeza ahí, pero también estoy esperando con ansias a irme a Estados Unidos, ¿no? ¿Y ese federal lo juegan con viajes o lo juegan tipo burbujas como es Liga de Primera y Liga Argentina? No, actualmente se está jugando con viajes, un partido por fin de semana o dos, depende, viste, cómo se maneje por la situación de COVID, pero es con viajes, claro, por ahora burbujas no, capaz que si tenemos la chance de pasar de instancia, capaz que ahí ya sea en burbuja porque ya se maneja en otras distancias y demás, pero la verdad que todavía no se sabe nada. ¿Y cuánto le falta, Yanni, a ese torneo? Nosotros ya jugamos la ida, nos falta solo un partido, y después se comenzaría la vuelta y bueno, y después ya se pasa de fase y ya, no sé bien, creo que ya empezarían los cruces, ¿no? No tengo mucha idea, yo soy un poco... No, no, además quedate tranquila, quedate tranquila que a nivel organizativo hay una idea, hay una estructura, pero muchas veces se pone en marcha para el otro lado, en la Liga Argentina, en la Primera División, hubo parates, incluso en Liga Argentina se están jugando partidos fuera de las burbujas, las semanas de competencias ya han terminado, bueno, va cambiando esto, el COVID exige que vaya cambiándose día a día esto. Sí, acá también estuvimos una semana parada, 10 días, y ahora volvimos, medio que... o sea, que se cambió un poco el formato, ahora se vuelve a la normalidad, ¿viste? Es como decir vos, todo depende y se organiza como esté por el COVID. Y la selección argentina, después de esa lista definitiva que seguramente estás esperando, ¿está la ilusión puesta o sabés que también es difícil porque hay mucha competencia? Yo tengo, o sea, yo quiero quedar, es más, voy a ir, voy a demostrar, voy a tratar de ganarme un lugar, sé que es difícil, pero bueno, nada imposible, ¿no? Todo con esfuerzo entrenando, todo se puede. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!